Muy buenos días mis queridos seguidores, disculpen la facha pero nos vamos levantando Ayer ya no pude despedir el video con la banda porque pues ya andaba muy cansada Ya quería regresarme al hotel a dormir con mi hermanito, mi hermanito ya también estaba muy cansado Sí, me invitaron todavía a cenarlo, chao, dijimos ya nosotros tenemos que ir a dormir Gracias a todos, a todos, a todos, Isaac por burlarse porque estoy en Ana A Carlitos ahora había muchísimo éxito en bailando por un sueño A Memito que también se estaba burlando porque me hizo cantar y todo pero me la pasé fenomenal Mi hermano pasó a bailar, bueno ya lo vieron todo Muchas gracias chicos, gracias a mi compa el David, Márgara, te quiero güey, te quiero mucho Gracias por todas las atenciones, al bello, pero pues bueno, la verdad es muy padre Agradezco a todos los chicos de la adictiva, me la pasé súper bien, son súper lindos Los extrañaba mucho a todos, hace mucho tiempo no los veía Y pues seguimos aquí en Juárez, mi hermanito ya está desayunando Buenos días hermano, ¿qué desayunas? Sendichito y a mí me toca desayunar unos camaroncitos Y veamos qué hacemos el día de hoy Así que seguimos en Juárez y a disfrutar Juárez ¡Juárez! ¡Hazme tuya! Pues ya, ya me arreglé porque ya nos vamos a la calle Vamos a ver ahora para dónde jalamos Yo quiero ir al centro porque la verdad quiero comprar como playeras iguales que digan Ciudad Juárez O gorras que digan Ciudad Juárez para mañana andar bien uniformados Así que vámonos a la calle, mi hermano anda muy entretenido dibujándose a él mismo Dejen el diseño, cómo se entretiene mi hermano, lo que su hermana se arregla Ahí está él siendo pintor, porque él cuando sea grande quiere hacer su galería de él mismo Porque él mismo se ama, no se parece en nada Pero bueno, ¿listo hermano? ¿Nos vamos a la calle? La verdad me puse a atender las camas yo Yo me puse a limpiar Vámonos a la calle Nos venimos a buscar recuerdos de Ciudad Juárez Y andamos aquí en la tiendita buscando que ya conseguimos una para él Nada más falto yo Anda él buscando a ver qué encuentra Hermano, sí hubo para ti, ¿verdad? Para él sí hubo, para mí no Están muy grandes todas Yo quería uno para el refri de Juárez Ya llevamos nuestros recuerditos, gorra y playeras Vean las calles aquí Está muy solo, estoy viendo que están muy muy solas Que aparte es sábado, o sea, hoy nadie trabaja me imagino A ver, nos paramos bien tarde Están solas, miren Y pues ahorita nos vamos para a caminar a la feria A ver qué hay tan temprano Porque según yo la abren hasta las 5 y todavía es temprano ¡Vamos llegando! La X que ven ahí es la plaza de la mexicanidad Aquí está la feria Aquí está mi carnal Que ya está harto del sol Ya quiere caminar Pues vamos hoy a la feria Vamos a estar casi todo el día Digo casi porque no sé cuánto aguantemos Porque sinceramente siento que yo voy a traer un resfriado ya Entremos como gente normal Hoy seremos gente normal Ahora sí, ya vamos a entrar a la feria Mi hermano ya está feliz Yo me voy a meter a la tirolesa Primero comemos Primero comemos y luego guacaríamos Nos va a hacer el favor el señor Roberto Buenas tardes, señor Roberto Roberto Calderón Nos va a cuidar el señor Roberto Van a andar a todo lo que da la feria de arriba para abajo Vamos a divertirnos en la feria de Juárez ¡Arriba Juárez! Pues ya vamos a comer El señor Enrique nos trajo Bien, bienvenido Nos está atendiendo bien padre El señor Enrique se está arribando Nos atendieron acá el joven Nos invitó unos guaraches de arrachera bien buenos Rafael Chacón directamente de la Ciudad de México Con gomita aquí en Ciudad Juárez Me vine a comer guaraches de arrachera y un agua de horchata bien rica Vengan a comer a por mis guaraches aquí en Juárez en la feria Mi bebé desde ayer tenía ganas de mojarse Señora, ya no me dieron ganas y ahora se están obligando Y se va a mojar solito Mira Ay, si se moja Ay, vengan, que se vengan ¡Se moja, Ángel! ¿Estás listo? No Por estar en Juárez Estamos escuchando al vivo Obvio ¡Se va a mojar! Quería mojarse que se moje solo ¡Adiós! ¡Diviéntese, mi amor! Como buena hermana no lo dejé que se subiera solo Me mojé con él Dicen que es la lavadora y la secadora Ya lo secamos, ya estamos secos Y planchado ya se fue Pero soy buena hermana, estoy subiendo todo con él El señor Enrique nos anda paseando aquí en la feria Lo vamos a cambiar por nuestro papá, el señor Enrique Nos estamos subiendo al telesférico Diga hola señora, hola Está muy bonito, venimos subiendo al telesférico En Juárez Ay no, no nos movamos mucho Yo no me moví Agárrate güey, agárrate güey Agárrate güey Mira miren esta p*** Porque no tiene más seguridad Más que la que nosotros agarremos Miren ahí está la famosa X En el tache grandote aquí, el tache Hasta que si no encuentras Juárez Ahí nomás dicen ahí, ahí donde está el tache Ahí está la ciudad de Juárez Señor, le van a pegar ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? ¡Le va a pegar! ¡Quién es soltero! Que me estoy portando como la mejor hermana del mundo mundial Vamos a subirnos a una cosa tan más horrenda y grande Que pensé no, no, no iba a aceptar De lejos se veía bien, ya de cerca ya no tanto Vean eso Esa cosa me voy a subir Todo por este enano ¡Ay! Ya valimos ¡Qué chido! ¡Qué chido tuve! Yo no Ya me tuve que quitar la gorra Ya me voy a subir Y ahí graban Entonces Pues ya me voy a subir Si eres más alto de la línea Pues Vamos a medir Pues sí, ya se me salta Que sí me voy a subir Vamos a medir Sí se sube Pues sí pasa la línea No, no entras, güey ¡Vámonos! No, no entras, güey No entras, güey ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡isingán ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 Mi hermano se va a subir a otro al martillo A ver, ¿dónde está Ángel? ¡Ángel! ¿Qué? ¡Está apretado! Allá está, por ahí se ve ¡Azama tu cabeza, güey! ¡Eso! Yo si ya no podía más O sea, yo si, la neta ya no quiero Me dan ganas de vomitar ya Ya no puedo, ya no es lo mismo A esta edad que a esa edad Ya no es lo mismo ¿Vamos a subir? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Vamos a subir a la tirolesa. Esta sí la aguanto más que la otra. Tú primero, vas. Me va a poner el equipo la señal para mí. Y me quité papada para que no. Dije, voy a venir al juego y me quité papada. Ok, vamos arriba. Ángel está muy emocionado y otra vez no. Sí va a caer el güey. Vale, que va a subir así. No pueden poner elevadores. ¿Estás listo, hermano? Sí. Sí, mi papá. Liquísimo. Ay, ya me ando otra vez de la pipí. Estos juegos me hacen ganas de ir al baño. Ay, no les haces esto, que cuando ya te vas a subir te dan ganas de ir al baño. A mí sí. Oigan, falta alarma. Yo pensé que era allá abajo. Es más arriba. Es más arriba. Es más arriba. Ay, mi papá. ¿Qué me hizo? Arriba. Seguro estoy temblando ya. Adiós, hermano. Adiós. Oh, mi cuero. Me ando de la pipí. Agárrate bien, carnal. Tus últimas palabras con el salvador. No, no, no. Son últimas palabras. ¡Venga, carnal! Se atoró mi hermano. Sí, pero no pasa nada, amigo. Es parte del mismo peso de uno. Muy ligero. No alcance a llegar. El güey se atoró. Se va a quedar ahí un rato. Se atoró porque está bien flaco. Por eso hay que estar gordito. No se ve, pero mi hermano se atoró. Por eso tienes que engordar, Ángel. Es neta, sí se atoró. No, pues yo voy a llegar rápido porque está más gordita que él. Entonces me voy a llegar súper rápido allá. Pero bueno, ya lo pudieron sacar de su apuro. Ahora voy yo. Pero ya se había atorado el güey. A ver, ¿qué hago? Se va a sentar. Vamos a sentar. Es increíble esto. No, yo sí llegué, güey. No me atoré. Que te atoraste. Ya me ha pasado, me pasó una vez que no caigan. No sé, ya me acostumbré. Ya sí tengo miedo ya. Hashtag me atoró en la tirolesa. Y este ruido de la puente está increíble. Hola. Allá es USA, ya de aquel lado. Ahí está el río. Agua, vamos a subir. Ay, me voy a subir a esa madre. Me parece que no quiero. No va a ser porque me va a ir. Ay, mira. Mira esta feliz, ¿no? No sabe bailar. No sabe bailar. Ay, mira esta feliz, ¿no? Ay, mira esta feliz, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Qué, no? No. Hoy toca papá el fin. La regalaron. Con un amor, muchas gracias. Está bien pegona. Mi hermano, ¿cómo se grita? Vamos al concierto. Ya estamos hechos de una vida muy especial. La raza más chica. Con la tierra. Al dolor o rugir del caño. Oh, vamos. Al dolor o rugir del caño. ¡Vamos! No, 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 no. La primera estación. Le regards a tu sueño. Ir hasta el sueño. Nunca quiero despertar. ¡Por eso no luchan! ¡Quiero que me lleven muy lejos! ¡A la chica, dame aquí! ¡Que todos estamos más! 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 ¡Que estamos más! ¡Que estamos más! ¡Que todos estamos más! ¡Que son de la eternidad! ¡De mi mamá! ¡Te me hacen sentir!